Hola, acá les habla Alejandro, el presidente de Deepak. Daniela Velasco, que es la presidente de Deepak. Nosotros quisiéramos presentar esta mañana a Dra. Tracy Pumila. Inicialmente, quiero agradecerles a los dos por su servicio a lo largo del último año y trabajando con nuestros padres, garantizando que tenemos tantas personas cuanto podemos. ¿Ya hablamos de la interpretación? ¿No? Todavía no. Gracias, pero no cuesta confirmar que la gente sabe cómo funciona. La interpretación, si gustan hacer clic para cambiar el idioma, los que necesitan eso. También va a haber, el recording se va a grabar como siempre. Estaba diciendo, tengo aquí a Dra. Tracy Pumila, que va a estar presentando lo de LCAP. So, como nosotros presentamos, yo soy el presidente de Deepak. Y aquí a mi lado tengo a vicepresidente de Deepak y presidente de D-LAC. Daniela. Daniela. Gracias. Muchas gracias. Cuno, or you get the hot seat. Ya, ya me toca a mí. All right, it's my turn. Hello, everybody. It's so nice to see you all. Me toca a mí. Es muy agradable verlos a todos aquí en el ambiente y también por Zoom. Tenemos a 32 participantes. Es muy bueno ver eso. Muy emocionante. Si alguien está acompañando y si no me escuchan muy bien, o si no pueden ver la pantalla, o si necesitan que yo repita algo, avísenme nomás. No se escuchó muy bien. Hola, ¿puedo sentarme en la otra silla? Sí. Y aviso que a los que están sentados muy lejos de la cámara y de Julie, que si se pronuncian en español, capaz que tengan que acercarse del micrófono. Lo que yo quisiera hacer ahora es darles las bienvenidas a nuestra reunión anual sobre el plan de control y de responsabilidad a ese cuando hablamos de lo que hemos hecho a largo de todo el año. ¿Cuántos de ustedes han estado en una junta de ELCAP anteriormente? ¿Para cuántos de ustedes esto es la primera reunión? Bienvenidos, bienvenidos. Hemos tenido un ELCAP por muchos años ahora, que es este plan de responsabilidad y de control, y todos los años establecemos metas y después tenemos acciones para realizar estas metas. Y miramos a cada año cómo estamos y hacemos nuevas metas, nuevas metas de acuerdo en nuestras necesidades. Voy a seguir adelante. Por favor, siéntanse tranquilos por si hay preguntas. Mientras tengan preguntas, en el momento en que tengan preguntas, vamos a contestar lo más pronto posible. Esto es una de las exigencias con el ELCAP. Es que el público, si tiene cualquier pregunta, nosotros los anotamos y ofrecemos respuestas por escrito en nuestro sitio web. Esta es la manera que el público puede ver que nosotros estamos contestando y respondiendo a nuestra comunidad. Ahora, de una manera rápida. El propósito para este plan, el propósito único del ELCAP es de identificar y reconocer y atender las necesidades de nuestros estudiantes no duplicados. Y solo en educación vamos a tener una oración como estudiantes no duplicados. ¿Qué significa un estudiante no duplicado? Estudiante no duplicado. Piensen un poco sobre eso. Una expresión exclusiva del mundo de educación. Si yo tengo un estudiante y en el mundo de educación tenemos que garantizar que nuestros estudiantes están progresando. Por eso los clasificamos. ¿Cómo están nuestros niños? ¿Cómo están las niñas? Los chicos y las chicas. ¿Cómo están los que de bajos engrejos? ¿Cómo están los estudiantes que no tienen desventaja socioeconómica? ¿Cómo está la escuela Green? ¿Cómo está la escuela Mitchell? Vamos a verificar todo. Todos. En el caso de un estudiante no duplicado, los recursos que entran en el ELCAP están diseñados específicamente para apoyar a nuestros estudiantes de bajos ingresos, pero también nuestros aprendices de inglés, English learners, pero también los chicos que están en estos hogares que abrigan a chicos que los sin hogar, los que viven en la calle, y los foster, que viven en familias que reciben chicos parecido con chicos adoptados. Si uno es un chico que está en el programa de foster y uno está aprendiendo inglés, entonces uno se encuadra en dos categorías. Y si además uno tiene bajos ingresos, entonces uno no cuenta tres veces. No cuentan a este estudiante tres veces. Este estudiante cuenta una vez porque es un estudiante. Lo que significa acá es que no duplicamos estudiante, no lo contamos tres veces. ¿Lo comprenden? ¿Les parece lógico esto? Cuando miramos estos números, estos son contajes duplicados. Vamos a reconocer que son duplicados. Así que no tenemos 3.000 estudiantes de bajos ingresos separadamente acá en la remera de este chico, en la camiseta de este chico. Algunos de estos chicos también son aprendices de inglés. Casi mil de nuestros estudiantes son aprendices de inglés. Este año nosotros también tenemos que mirar y ver cuántos de estos estudiantes, cuántos no han sido reclasificados para ser considerados como proficientes en inglés. Los llamamos de aprendices de inglés de largo plazo. Por eso tenemos acá el L-TEL, que son los aprendices de inglés de largo término. Son 59. En nuestro sistema tenemos 23 jóvenes que están en estos hogares que los protegen mientras la familia no puede. Foster homes. También tenemos a 111 estudiantes que no tienen una dirección fija, que viven en la calle, viven en autos, viven, no tienen domicilio seguro. También acá a la derecha, es importante saber que cuando nuestros estudiantes vean una manera exitosa, cuando tienen éxito con, cuando tienen la proficiencia de inglés para ya no ser clasificados como aprendices de inglés, los reclasificamos como teniendo proficiencia en inglés. Eso significa que nosotros, nuestros estudiantes están aprendiendo inglés mientras aprenden académicamente. Tenemos casi 800 estudiantes reclasificados como proficientes, estudiantes que han entrado en nuestros sistemas. Tenemos como mil que todavía están aprendiendo inglés. Tenemos 59 que están aprendiendo más tiempo de lo que quisiéramos. Y tenemos a 800 que se han reclasificado. Tenemos un percentage elevado de estudiantes que tienen otro idioma en sus hogares. Queremos garantizar que siempre estamos conscientes del hecho. Porque una vez que un chico está reclasificado, eso no significa que de pronto uno, inmediatamente tiene fluencia. Yo puedo hablar como una persona que está hablando español. Yo sé algo de español bien, pero si me ponen en otro ambiente y de pronto siento que ya no sé muy bien el español, porque constantemente está mejorando. Lo que yo quisiera compartir con ustedes es algo de datos académicos de nuestro sistema iReady que hemos implementado este año con base en estos estudiantes no duplicados. Quisiera ayudarles a leer eso. Acá arriba tenemos nuestros datos generales que abranjan a todos. Con la lectura, cada estudiante que tomó el iReady en diciembre, 33% tenían proficiencia y estaban a camino para alcanzar los padrones. Eso aumentó a 41% en marzo. Con la matemática, teníamos 20% que estaban a camino también, y en marzo llegamos a 42%. Si miramos eso, lo que ahora podemos hacer es, mirando este grupo mayor, he dicho que tomamos, la meta es de ver cuántos son. Es el primer año de implementación, así que nuestra implementación está todavía reuniendo, colectando bases de lo que llamamos de línea de base, punto de partida. Es donde estamos empezando, y vamos a tratar de seguir con este crecimiento. Acuérdense que pueden hacer preguntas en la ventanita de chat. Y dice que hay gente que se cuenta tres veces. Alguna persona se cuenta tres veces. Tenemos alrededor, vamos a regresar aquí, Los números fluctúan, cambian. Tenemos un porcentaje de acuerdo a nuestros números, las fechas de octubre. De nuevo, preguntas en la ventanita de chat si ustedes están por Zoom. Tenemos algunas cositas técnicas. Posiblemente puedan hacer con que les liberen el micrófono, los de Zoom, porque si le permiten los que están físicamente presentes, van a permitir a ustedes también, yo creo. Así que están adaptando, ajustando la pantalla, para que la gente pueda leer lo mejor posible. Comento sobre 4.000, 85-88% que son, que están en lo no duplicado, en los 80. Quizá alguno de ustedes podría darnos el porcentaje exacto, porque cambia todos los años. Y no me acuerdo si llegamos a 85% o si bajó a 83. Vamos a tener eso para ustedes, pero el porcentaje está en los 80. En 80 y algo. Para estos números que están en la pantalla, hay 3.107 que están aprendiendo, pero cuando recibimos dinero para esta gente, no recibimos dinero para cada número que está en la pantalla. Recibimos dinero para los que son no duplicados. Porque estaban comentando que hay gente que se cuenta tres veces y solo puede contar una vez. Este. También estamos tratando de decidir cuántos de estos aprendices de inglés también son de bajos ingresos o cuántos de los chicos de Foster también son, por ejemplo, de bajos ingresos. Depende de de la las anotaciones, las matrículas, cuánta gente está matriculada. cuando uno completa la matrícula y explica si la gente necesita o no el almuerzo. Eso indica si la gente está clasificada como aprendiz de inglés. Nosotros no hacemos el contaje. Hay un sistema de datos de estudiantes y cada estudiante tiene algo. un número de identidad. Piensen en una una tabla muy grande como un spreadsheet de Excel y números en la primera columna uno, dos, tres, cuatro, cinco y después los nombres y después si es masculino, femenino y después dice aprendiste inglés que sí o que no y bajos ingresos que sí o que no van a ver para cada estudiante y pueden marcar la cajita que sí y es de bajos ingresos si es aprendiste inglés y además si está en el sistema foster pero nosotros recibimos los números y sabemos que tenemos tres mil cien de bajos ingresos y también sabemos que tenemos casi mil aprendices de inglés pero no siempre sabemos cuáles son así que para nosotros es más fácil hacer los números y decirles que algunos de los chicos de bajos ingresos también van a ser aprendices de inglés y algunos de los aprendices de inglés van a estar en el sistema foster no sabemos los números no duplicados de cada uno pero se dijo anteriormente que son cuatro mil estudiantes en el sistema escolar cuatro mil en el distrito total este año en el año 23-24 tuvimos casi cinco mil y ahí preguntan ¿cuándo se incluye la escuela charter? porque ahora está hablando de cinco mil vamos a regresar con este número al rato un poquito más tarde este número ahora se comprende mejor ¿se comprende mejor? ahora si miramos a cada uno de estos grupos de estudiantes si miramos en marzo cuando estaba en rojo ahora lo tenemos en colores para que puedan ver que nuestras nuestras calificaciones de diciembre están en rojo y las de marzo están en azul donde vemos la mejoría en casi todas o todas las categorías pregunta si hemos observado algo y observamos los aumentos al principio del año académico a lo mejor los cerebros no han arrancado bien pero observamos que al principio del año los resultados quedan más bajos me gustaría mirar también tenemos una fecha de septiembre diciembre es la mitad del año por eso lo incluimos en algunos en algunos lados vemos aumentos dramáticos en otros casos no tan dramáticos para su pregunta esto nos da esta línea de partida para poder hacer metas para el próximo año hemos visto que tenemos un número alrededor de 4400 estudiantes en total para 2023 2024 para nuestro contaje de estudiantes y después tenemos un porcentaje que no ha sido duplicado sí un comentario esto es algo que seguramente queremos enfatizar nuestros aprendices de inglés tienen resultados significativamente menores que los otros grupos vamos a recordarnos en cuál idioma es el test el test es en inglés el test es en inglés todavía no tienen proficiencia uno vería este tipo de resultados tienen que sacarse una calificación donde tienen proficiencia en inglés para poder tener acceso al contenido y hacer la prueba en inglés estamos trabajando con eso el número de aprendices de inglés para la clase de inglés habían 12% que estaban en el nivel que necesitaban y ahora hay 23% que están abajo del resultado ahora estoy tomando este 23% y saben lo que voy a hacer con eso los voy a reclasificar los voy a reclasificar estaba diciendo a los estamos preocupados con los que no están en el nivel de su grado los 23% los vamos a reclasificar desde el grupo de aprendices a cuál grupo al RFEP y miren que cómo le va bien a los estudiantes de RFEP los que han sido reclasificados mira cómo les va la matemática han aumentado a 74% a cada año vamos a ver que nuestros aprendices de inglés van a tener los números bajos los que van bien nosotros los reclasificamos es muy importante con los aprendices de inglés y con los reclasificados una vez que les va bien esta es la lectura de iReady en matemática de lectura y de matemática y estamos usando este test lo utilizamos tres veces al año para que quedemos informados de lo que está pasando y que quedemos en el rumbo correcto para llegar a las metas usamos estos datos juntamente con otros datos quiero que sepan que hay otros datos hay otros datos desde el salón usamos estos datos usamos estos datos de iReady y el comité que le apoya al comité ellos tienen una función una tarea quiero decirles quienes son los que están en el comité que aconsejamos al CAP tiene representantes de las distintas escuelas adelante además de personal certificado estos son nuestros profesores nuestros maestros nuestros maestros personas que son educadores también tenemos personal que es clasificado que son los paraeducadores el personal de apoyo en las oficinas todos los que son clasificados hacen parte y están representados en el comité también tenemos representantes de los padres en el comité también invitamos a la comunidad y gente de nuestro CELPA local que es es una autoridad de educación especial para nuestra región sudoeste tenemos representantes del distrito y ellos se se juntan se reúnen a lo largo del año y ellos miran miran nuestras acciones porque tenemos metas en nuestro el CAP tenemos una evaluación y un análisis en los paréntesis vemos acá cómo hemos implementado las acciones si mi meta es de perder 10 libras yo tengo que hacer ejercicio 30 minutos por día como una de mis acciones yo voy a ver qué tan bien he implementado eso es el mismo tipo de idea tenemos una meta vamos a aumentar nuestros logros académicos y acá están algunas de las cosas que estamos haciendo para mejorar los logros académicos vamos a mirar los datos locales y vamos a mirar la investigación que ocurre es investigación las acciones que nosotros tomamos en nuestro plan tienen que ser fundamentadas por investigación miran todos los tres componentes y los priorizan qué es lo que ha funcionado qué funcionó mejor y qué funcionó y cada una de las acciones que tenemos en nuestro el cap está fundamentada en investigación y son considerados como acciones efectivas que funcionan tienen impacto pero igual que ejercicio 30 minutos por día o mover mis hombros mientras estoy sentado 30 minutos de ejercicio probablemente va a ser más eficaz que mover mis hombros mientras estoy sentada las dos cosas van a funcionar pero uno va a quemar más calorías que la otra y lo mismo con lo de las metas de el cap lo que hicimos acá fue mirar las acciones que tenemos y de clasificarlas en estas tres categorías está usando la palabra para para tina para balde vamos a decir caja hacemos eso porque queremos saber cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer para mejorar a ver si las cosas están funcionando cómo hacer para que lo cambiemos a la caja funciona mejor o funciona el mejor de todos quiero que vean hemos mirado todas las acciones y estas son las conclusiones el comité se ha reunido y miraron cada una de las acciones y miraron la investigación y los datos y han clasificado todo eso han organizado estas activas acciones en distintas cajas lo que funciona mejor fue lo del apoyo social y emocional eso es muy eficaz lo de nuestros trabajadores sociales trabajadores sociales nuestro programa pbis realmente está haciendo con que la gente esté de acuerdo sobre nuestra expectativa común y que los trabajadores sociales hagan lo que es necesario cuando los estudiantes no están bien socialmente emocionalmente el apoyo para el aprendizaje de los estudiantes todos nuestros líderes maestros están presentes con la instrucción nuestros estudiantes los líderes de enseñanza son especialistas de lenguaje de inglés tenemos especialistas de matemática que son los se llaman tosa tosa de matemática y tenemos los especialistas de inglés que se llaman los alerts también tenemos tenemos desarrollo matemático y tenemos tiempo tiempo para que los maestros tengan contacto con sus estudiantes y mejoren la instrucción también queremos brindar apoyo para los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad o de problema de educación y que están calificados para servicios de educación especial queremos garantizar que cuando ellos están apoyados en nuestras clases de educación general que hacemos una estructura inclusiva queremos tratar de no excluirlos siempre que podemos hacer cosas que estén en nuestro poder para que los chicos con problemas de aprendizaje los chicos con discapacidades estén incluidos en el día de la clase y cada una de las escuelas cada site tiene sus planes individuales tienen planes que están relacionados con nuestro el cap si ustedes están en un comité que está relacionado con una de las escuelas gracias si han trabajado con su escuela y han desarrollado un plan van a ver que está muy cercanamente asociado con nuestro el cap y si pueden mirar cosas que sí funcionan pero que funcionan bien no lo mejor de todos los los programas de inmersión de inmersión doble los la los enlaces comunitarios y también estamos trabajando con nuestra en compilar nuestros programas de informática de computación y codificación de ingeniería de tecnología esto que llaman de track tenemos líderes maestros líderes en el espacio maker y en la tecnología y tenemos auxiliares asistentes de tecnología para apoyar nuestra tecnología de aprendizaje tenemos licencias para aplicaciones para software si están utilizando lexia estamos utilizando recursos de el cap para financiar eso y las cosas que funcionan pero no tan bien como las otras algunas de esas posiblemente necesiten más atención para que funcionen mejores nuestro programa de arte artes durante el próximo año a ver qué también qué podemos hacer para tener un impacto real y apoyarle a nuestros estudiantes también nuestros programas a focados en ciertos estudiantes tenemos el programa de clases de sábados el apoyo para los padres estamos utilizando la aplicación esta de comunicación parent square hay que mejorar pero sabemos que es muy importante pero tenemos que solucionar algunos problemas las traducciones al vivo o sea traducción de textos pero también la interpretación como estamos haciendo ahora y el bienestar de alimento esto es como lo hicieron y esto es lo que utilizamos entonces para realizar y para hacer el borrador para escribir el plan el cap todo eso que está acá queda adentro de el cap pero estamos utilizando esa información para mejorar lo que vamos a hacer el próximo año nuestra tarea número uno es de implementar mejorar las acciones para mejorar los logros de los estudiantes y de nuevo la referencia a los estudiantes no duplicados vamos a hacer una mejoría una refinación como de refinería y estos son los estudiantes acá abajo he puesto a la izquierda abajo a la izquierda esto es lo que está cubierto en nuestro plan son los chicos que son de bajos ingresos aprendices de inglés los que participan del programa foster estamos haciendo eso mirando nuestra nuestras comunidades profesionales de aprendizaje estamos enfocándonos garantizando que los maestros tienen los recursos y el tiempo para hacer planes para su instrucción estamos utilizando datos como de iReady para ayudar con esta instrucción y ayudarnos a tomar decisiones también tenemos algo que se llaman los sistemas de apoyo multiniveles con niveles múltiples queremos hacer atención y tener una estructura si un estudiante está trabajando bastante bien sabemos lo que hace pero si necesita más apoyo vamos a hacer algo más y hablamos de los escalones o niveles escalones podemos hacer un trabajo en el segundo escalón o se necesitan aún más ayuda estamos cosas del tercer escalón tenemos hemos identificado estas cosas y estamos utilizando el apoyo que viene de nuestra beca o nuestra un financiamiento que hemos recibido para ayudar con este tipo de programa al mirar todo eso y ver cómo estamos aprovechando estas estos recursos estos números que son las comunidades profesionales la instrucción movida a datos y los sistemas escalonados esperamos que la barra ahí de abajo se vaya al rato hay algo que les sorprende a usted sobre cómo quedaron las cosas o alguna pregunta que tengan porque este es el momento para contestar las preguntas que ustedes pueden tener y les voy a dar un tiempo entonces para hacer eso que se hay un Y de nuevo, a los que están escuchando en el canal en español, las preguntas pueden entrar por el chat o pueden intentar sacar el micrófono o activar el micrófono, sacar el mute. Otros 30 segundos más. Gracias. 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 Aumentar los logros académicos. Aumentar los logros académicos. Aumentar los logros académicos. Y también lo tienen en el sitio de web. Garantizar que los que los chicos tengan éxito garantizando acceso y La primera tiene que ver con los logros académicos. La segunda tiene que ver con garantizar acceso y ecuidad. Queremos garantizar que cuando estamos mirando estudiantes y algunas barreras que existen que los impiden de tener éxito, queremos desarrollar acciones que garanticen que nuestros estudiantes tienen acceso. Número tres, es muy importante para nosotros es garantizar que nuestra comunidad se siente conectada y asociada con la escuela. Que los padres tengan una voz, que la comunidad tenga una voz. Estamos construyendo eso con la subvención de escuelas comunitarias. También lo de nuestros estudiantes, que se sientan seguros y que sientan que ellos tienen una voz, que ellos se sientan representados y sientan que pertenecen en la escuela. La cuarta meta, mira hacia el futuro. Queremos brindar ambientes consistentes con el siglo XXI. Queremos garantizar que ellos entienden las destrezas que son necesarias para no trabajar en la década de 80, 1980, pero trabajar en la década de 30 o 40 del siglo XXI, 2030, 2040. De entender cómo la tecnología apoya el aprendizaje de los estudiantes y puede avanzar las cosas. Y no es solo una cuestión de tecnología. También tiene que ver con el pensamiento sobre cómo diseñar, cómo inventar y crear tecnología y cosas y productos y servicios. Así que los logros académicos, acceso y acuidad, participación de los padres y ambiente. ¿Cuáles son ejemplos de apoyo para educación especial? Tenemos aquí un especialista que trabaja con estudiantes, que trabaja con maestros para apoyar a estudiantes con necesidad especial. Y es un especialista que brinda capacitación profesional para garantizar que ellos tengan las destrezas y necesidades para trabajar con los chicos de necesidad especial. Cuando hablan de los chicos con necesidades especiales, se incluyen los chicos gay, que son gifted and talented, que tienen dones y talentos. No, acá estamos hablando de chicos que tienen discapacidades. Tenemos otros recursos para los chicos que se identifican como teniendo dones y talentos especiales. O sea, los que están a la derecha, que están bien arriba del promedio. Los de educación. Así que tenemos aprendices de inglés que están en el gate. Tenemos recursos que vienen de otro lado porque no muchos de nuestros estudiantes. Tenemos pocos estudiantes. Entonces, ella pregunta si los chicos gay no se clasifican como suficientemente importantes. No, es que no están en este plan. Nosotros, estos son para estudiantes que son de bajos ingresos, aprendices de inglés y estudiantes del programa Foster. Nosotros estamos tratando de garantizar que estos chicos están incluidos. Y cuando tenemos estudiantes que son clasificados como teniendo talentos y dones, nuestra comunidad puede hablar de estos programas porque ahí está usted. Y vamos a hablar de esto. Y vamos a hablar de lo que hacemos para nuestros estudiantes que tienen talentos y dones. Pero seguramente sí los valoramos. Y queremos garantizar que los chicos que están clasificados como gay reciben servicios que van a apoyarles y empujarlos a que trabajen aún mejor. ¿Preguntas? Ya que estamos hablando de chicos sin hogar, los trabajadores sociales les brindan recursos para evitar eso. Y está en la categoría works best. Vamos a seguir aumentando esto. La pregunta tiene que ver con, es cuando tenemos estudiantes que están clasificados como homeless, que están viviendo el homeless, no tienen hogar. Los social workers están en la categoría de funcionar mejor y se van a seguir trabajando con ellos. Sí, pero ellos trabajan no solo con los estudiantes que son homeless, pero con los chicos que tienen otras necesidades. Casi 85% de nuestros estudiantes están calificados como no duplicados. Esto es un porcentaje muy grande de nuestra población. Podemos ofrecer servicio para prácticamente todos nuestros estudiantes que necesitan ayuda. Por eso los trabajadores sociales pueden apoyar a todos los estudiantes porque impacta a muchos. No es apenas para los estudiantes sin hogar, los homeless. A veces y a veces los que están pasando por una situación de homeless porque a veces es una cosa de corto plazo, una cosa temporaria. Vamos a apoyarle. No estoy seguro si esto es el momento apropiado y la pregunta apropiada, pero con los enlaces comunitarios, ellos están en tiempo parcial en la escuela o tiempo completo? Porque si es tiempo parcial, me parece que tendrían que ser en tiempo completo para hacer el mejor trabajo posible porque son muy importantes. Son personas muy importantes. La pregunta y sugerencia y quisiera comentarlo es que si estamos hablando de nuestros enlaces comunitarios, las personas que conectan con la comunidad, si trabajan como tiempo parcial o si trabajan en tiempo completo? Y para cambiarlos de funcionar bien, para funcionar mejor sería de que más de ellos trabajen 40 horas, trabajen en tiempo integral, tiempo completo, porque son muy importantes en las escuelas. Quisiera asegurarnos de que todos han escuchado. Gracias por esta sugerencia. Esto es algo que se comentó en nuestras conversaciones sobre lo de escuelas comunitarias, las escuelas, los padres, las comunidades quieren más tiempo con los enlaces comunitarios. Si podemos traer más recursos para apoyar los enlaces comunitarios, yo estoy confiante que las escuelas van a querer agregar más obras para los trabajadores comunitarios. Están utilizando recursos de la escuela, así que posiblemente lleguemos ahí. Hay otra pregunta en el chat. También quisiéramos hacer una pregunta. La pregunta tiene que ver con la meta número 4. ¿Cuál es el plan LISD para brindar a la instrucción digital, la alfabetización, especialmente con el aumento para todos los estudiantes desde el TEC hasta el grado 8? Esto especialmente con el aumento de la tecnología de inteligencia artificial. También, ¿cómo la gente de nuestro distrito está trabajando para que los maestros que están recibiendo PD se preparen para que enseñen con inteligencia artificial? La pregunta tiene que ver con la meta número 4. ¿Cómo estamos con la meta número 4? Si tenemos planes para la ciudadanía digital, si tenemos planes para inteligencia artificial, ¿Cómo está funcionando eso con la enseñanza? ¿Los maestros están preparándoles para esta realidad, así como los estudiantes preparándolos para esta realidad? Esto es donde la meta, con esta previsión, con los líderes, profesores líderes y el tiempo para completar estos planes, con la, al agregar personas que son especialistas en tecnología educacional. Tenemos un coordinador de tecnología de tecnología del siglo XXI que coordina las reuniones y trabaja con los maestros para que tengan un plan para la ciudadanía digital. Yo, en este momento, la manera como se ve eso es que durante el horario, al principio del día, cuando tenemos lo de ciudadanía digital a través de la media, cuanto más organizados nos propongamos más, vamos a poder tener días y horarios donde lo vamos a poder hacer en el espacio maker o en un plan articulado. Eso es lo que está ocurriendo entre los coordinadores y los líderes maestros en la escuela middle school, los grados 7, 8, 9, y también con lo que llaman digital literacy, que es como aprender a leer y que es como aprender a leer y escribir, pero con lo de lo digital. Ahora, a nivel del condado, nuestro director de tecnología están participando en un grupo de trabajo de la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles y están brindando orientación para nosotros, han trabajado en esto durante todo el año. El próximo paso es que el distrito tenga una fuerza de trabajo de inteligencia artificial. Vamos a estar tratando de estas orientaciones a lo largo del próximo año. ¿He contestado todas las preguntas? Sí. Una pregunta o comentario. Yo sé que la tecnología es muy importante, pero los estudiantes están indicando qué pasa con las destrezas normales. Nuestra nueva generación, vemos que los chicos de la escuela secundaria no saben abrir una lata, no saben trabajar con un abridor de lata. En el futuro no van a saber nada alrededor de la casa. Yo sé que la tecnología va a ser nuestro futuro, pero están diciendo que las cosas del día a día también van a ser parte del futuro. Nadie va a saber eso. La mejor educación en el mundo, a partir de los siete años, cuando empiezan la escuela, empiezan, la clase empiezan con habilidades normales. You know, pretending, cooking, and stuff like that. So, I was wondering, how can we support our kids? Yo me estaba preguntando, ¿cómo podemos apoyar a nuestros chicos en la escuela para que no tengamos chicos en el futuro que no saben cómo utilizar un tenedor? Sí, yo diría que la pregunta realmente tiene que ver con, si yo escuché correctamente, tenemos la tecnología y esto está bastante bien, pero ¿y las otras cosas? ¿Y qué pasa con las cosas básicas? ¿Y qué pasa con las cosas básicas? Espero que aprendan. Vamos a hablar de la lectura, por ejemplo, leer lo que está en una pantalla o escribir con un papel en un... Cosas que haríamos en la escuela, pero que sin tecnología. Hasta ahora, esto es una parte de lo que tenemos que hacer, de pensar en qué tanto tiempo la tecnología está tomando y cómo tiene impacto en las necesidades básicas de los estudiantes. En este momento hay mucho papel y muchos lápices, muchas lapiceras y estos colores, y yo no lo digo de una manera liviana, lo de colorear es una actividad de motricidad fina que es muy importante para aprender cómo hacer cosas con la tecnología. Si uno tiene... Si uno tiene papel y lápices y los chicos están escribiendo y haciendo... Cuando ellos van aprendiendo a escribir entre las líneas, eso demuestra otro tipo de maturidad emocional y física que muestra dónde están. Lo de colorear... Lo de colorear es una parte importante en la educación. O también la masita. O ir a pasear al aire libre. Estas son cosas importantes en nuestros espacios Maker. Si uno tiene estos blocos y estamos creando las cosas, la duplicación más cercana que tenemos con eso es adentro de nuestro espacio Maker Space. Los invito a mirar este espacio Maker Space. Esto es un lugar que tenemos como una cosa que funciona bastante bien. Cuando los estudiantes pasen más tiempo en eso, van a ver. Esto es como si fuera nuestro... Creo que dijo Finlandia. Un comentario más. He estado utilizando en los jardines en la escuela. Esto tiene que ver con el bienestar. Estoy en la escuela Mark Twain. Tenemos un especialista que es fantástico. Él nos ha estado pasando clases de cocina en la clase que muestra cómo utilizar un cuchillo. Están utilizando cuchillos, una tabla de cortar y muestra cómo es peligroso o cómo utilizar de manera segura un cuchillo. Están aprendiendo manualmente cosas del día a día. Pero esta clase de jardín no es para todos los estudiantes. Es solo para los maestros que... Y él solo viene a cada... Una reunión sí y una reunión no. Yo lo que diría es que lo del bienestar... De tener las clases de jardín todos los días. Que el especialista venga todas las semanas. La misma persona todas las semanas. He visto que la especialista cambia a cada año. Desde que quede por el programa. Porque cada jardinero, cada especialista tiene ideas distintas. Así que eso va cambiando. Tenemos adicionalmente, yo quería comentar... Si la gente de Zoom sí escucharon. No es solo el espacio de... El jardín es un ejemplo excelente. No solamente están ahí en el jardín, en el huerto, pero están en la cocina, cocinando. Y esto es muy importante para que nuestros chicos salgan un poco de la tecnología, pero que aprendan otras cosas. Es una cuestión no solo de aprendizaje del siglo XXI. También tiene que ver con lo de conectar, de enlace. La mayoría de los chicos, a ellos les gusta mucho estar en el huerto. Incluso cuando llega el momento de probar la comida que ellos han producido. Esto es algo. Gracias por comentar sobre eso. Mi comentario tiene que ver sobre otra cosa. Es sobre los programas enfocados. Antes de la escuela de sábado, ¿hay algo más? Si tenemos algo para tratar de las ausencias crónicas. Hemos visto estudiantes que han faltado más de 50 días de clase. Yo sé que la clase de sábados es una manera de recuperar del punto de vista de contabilidad. Pero quisiera ver si hay un plan para motivar a los estudiantes a que vengan a la escuela todos los días. La pregunta, realmente, las clases de sábados tienen que ver con recuperar la asistencia para los chicos que han faltado. No queremos tener clases de sábados. Si los chicos no quieren, los chicos no quieren venir los sábados y nosotros no lo queremos tener porque esto indica que hay un problema. Tenemos una necesidad que es un problema. Queremos que los chicos vuelvan a la escuela y queremos que los chicos y el plan tiene que tratar de una cuestión central en nuestro distrito, que es a están hablando de ausencias crónicas. Son los chicos que pierden 10 por ciento del año académico. 10 por ciento del año académico significa un mínimo de 18 días. 18 días. 18 días es literalmente un mes de clases. Un mes de clases. Si uno tiene en cuenta los fines de semana y los feriados. Y la responsabilidad de los padres. Miremos esto de una manera realista. Son los chicos del kinder o del primer grado. Te dicen que no quieren ir a la escuela. Son ellos los que están luchando. Para algunos padres. Tiene que ver con los padres. Si podría haber un colectivo que podría buscar a los chicos. Eso ayudaría. 100 por ciento. Excelente idea. Vamos. Vamos. Vamos a considerar un estudiante que puede ir a la escuela cinco días. No puede ir los cinco días por una cuestión de salud. Hay un plan que el estudiante pueda llevar las tareas de casa y mejorar los recursos de esta semana para. Para que tenga la información de educación esta semana. En eso de las ausencias crónicas ayudaría si tuviéramos estudiantes que están enfermos, que no pueden venir a la escuela. Si nosotros les diéramos el trabajo para que ellos se podrían considerar como presentes. Tenemos algo así. Tenemos algo que es así. Nosotros pasamos los chicos que están encuadrados como crónicamente ausentes. Son chicos que tienen que venir a la escuela. Tenemos un programa para los chicos que se llama hospital en el hogar. Chicos que tienen que estar en casa por su cuestión de salud o están literalmente en el hospital. Nosotros brindamos a estos chicos una educación. Tenemos un hospital para cuestiones medicales. Cuando tratamos de ausencias crónicas, nosotros no es una cosa normal tenerle a 30 por ciento de nuestros estudiantes ausentes por un mes o más. Esto no es normal. Lo que nosotros queremos es que los chicos queremos regresar al momento donde nosotros como padres nos sentimos bien diciendo, yo sé que tú no quieres ir a la escuela, pero no tiene fiebre, no ha vomitado. Lo veo después de la escuela. La escuela. La escuela me va a llamar si ustedes tienen algún problema. Como la madre de tres días donde todos los días me preguntan, tengo que ir a la escuela, tengo que ir a la escuela. Yo digo, sí, tienes que ir a la escuela. Sí, tú tienes que ir. Y he aprendido eso porque mis padres, mis chicos, mis chicos odiaban el asientito de chicos en el auto. No tenía opción otra que ponerles en los asientitos. No sé de ustedes, madres y padres, pero la cosa que tenemos que hacer a veces para que los chicos entren en la sillita es la ley. Es la ley. Y así tenemos que sentirnos con relación a la escuela. Es la ley. Por ley hay que enviar a los chicos a la escuela. Cuando llegamos a este punto, yo di a mis chicos un día por año, un día en el año, un día en el año, todo lo demás, tú tienes que estar vomitando adelante mío. Porque es lo que tienes que hacer. Esta es la ley. Esta es nuestra función como padres y madres. Nosotros dejamos que eso se fuera por el COVID y tuvimos que cambiar eso para el COVID. Pero tenemos que volver a esta mentalidad y tenemos que hacerlo de una manera energética porque los chicos son criaturas impresionantes y van a hacer lo que les hace falta, lo que necesitan hacer. Y lo digo con todo el respeto por nuestros chicos. Pero mis chicos, si ellos pueden evitar de ir a la escuela, si ellos pueden hacer algo sin consecuencias, lo van a hacer. Yo como madre tengo que decir, ustedes van a estar bien. Vayan a la escuela. Cuando los chicos, a veces los chicos dicen, no quiero ir a la escuela hoy. No, tenemos que buscar a la abuela en el aeropuerto. No, pero yo quiero estar en la escuela. A veces los padres encuentran una manera de que el chico vaya a la escuela. Y si hay un plan para eso, en muchos casos lo que funciona es algo de una concurrencia, de competencia. Los maestros son muy importantes en esta conversación. Los chicos tienen que decir, yo quiero verte mañana. Es tan bueno verte. Vamos a hacer eso. Tenemos un concurso, una competencia de asistencia. Vamos a ver quiénes son los que tienen la mejor asistencia. Estas cositas se suman donde indicamos que la asistencia, la presencia en el salón es una área central de foco y tiene que ser una área central de foco porque es donde estamos luchando mucho. También hay otra pregunta. Lo de aprobar los planes de escuela en la junta. Estas son cuestiones que uno enfrenta escuela por escuela. Meta número tres. Nosotros vemos en nuestra escuela, Green o no sé cuál, tenemos 30% de ausencias crónicas. Qué estamos haciendo en nuestra escuela, cómo trabajamos nuestros trabajadores sociales, nuestros maestros, las competencias, cómo ofrecemos apoyo a las familias que realmente necesitamos, que están luchando por razones que nosotros ni conocemos. Queremos seguir reduciendo el número de estudiantes que están crónicamente ausentes. Hay muchos que tienen situaciones verificables. que todos los chicos que pueden venir a la escuela, que vengan y de seguir brindando apoyo. Hay padres que son embajadores de enlaces comunitarios, de comunidad, que hablan de eso. Los padres creen en lo que dicen los otros padres. Si la directora dice, el chico tiene que venir, es una cosa. Pero si el vecino dice, tu chico tiene que ir a la escuela y yo puedo llevar a tu chico a la escuela. Ahí podemos trabajar a nivel de cada escuela para que eso ocurra. Gracias, Sabrina. Quisiera comentar que lo que dice doctora Ken es que a nivel de cada escuela y los planes individuales que van a aprobarse en el mes de junio, hay metas de asistencia y cosas como esto que garantizan que estamos trayendo a los estudiantes que necesitan más incentivo para poder focar nuestro apoyo en estos estudiantes que realmente tienen problemas válidos para no estar en la escuela. Ahora, voy a ir al chat aquí. Sí, hay algunos comentarios y yo voy con el comentario primero. Uno tiene que ver con lo de conocimiento digital y alfabetización literal. Si quisieran tener algunas cosas, hay otro comentario sobre cuestiones de salud mental que causan las ausencias. Y también siento que es una cuestión cultural que tenemos que de la cual tenemos que hablar. Hay muchos chicos que consideran que no es importante que los chicos vayan a la escuela como una persona hispana en las escuelas. Por ejemplo, en el día del eclipse, los padres no quería enviar a los chicos a la escuela por el eclipse y los chicos estuvieron ausentes. Hay datos sobre cuáles son los factores primarios en el CAP para muchos de los chicos de LISD. ¿Cuáles son las causas de las ausencias crónicas? Si hay datos sobre los factores que están produciendo las ausencias crónicas para muchos de los chicos de la escuela. Me puedo fijar para ver cuáles son los factores principales. Yo no tengo este número en este momento. Tendría que fijarme, hacer un poco de investigación para ver si esto ha sido analizado. Me voy a fijar. Yo aprecio los comentarios mirando los recursos que existen, que son para la alfabetización digital y lo de las preocupaciones de salud mental válidas que impiden a los chicos de venir a la escuela. Queremos hablar o solucionar los problemas de los chicos que tienen razones válidas para estar ausentes y también hablar de las cuestiones de no valorar lo de venir a la escuela y no comprender la importancia de venir a la escuela. Cuando llega el final del día, lo importante es como el asiento en el auto. Si uno tiene que poner un cinturón de seguridad en un adulto o poner un niño en un asiento para los chicos, es una cuestión de la ley. Uno puede recibir una multa por no enviar al chico a la escuela. Se pueden llamar al tribunal si no envían los chicos a la escuela. Y así cuarto, he hablado de todo lo que figura en la ventanita de chat. Y de nuevo, de habla hispana, si quieren escribir en español o hablar en español, activa el micrófono. Estoy escuchando del equipo que miremos lo de las metas de aprender cosas de una manera consistente con el siglo XXI. Bueno, vamos a mirar lo de las ausencias crónicas. Vamos a mirar lo de las actividades en la biblioteca. Vamos a ver cómo eso puede funcionar mejor para que cambie de caja de cosas cada vez más eficaces. Lo de trabajadores sociales y apoyo social y emocional, apoyo de educación especial. Doctora Kane, lo que vamos a hacer es que vamos a seguir. Esta información también entra en nuestro LCAP. Por eso no lo tenemos en este momento, porque estamos escuchándole a ustedes, escuchando lo que nos dicen acá. La información que cosechamos en esta reunión entra en el documento. El documento LCAP tiene 70 páginas. Si necesitan dormir a la noche, que pongan esto al lado de la almohada y lean eso, porque les va a ayudar a dormir. Va a haber una sección que va a hablar de la reunión que tuvimos preguntas y que esas preguntas están alterando el plan en tales y tales y tales lugares. Quiero que escucharan esto. Y también estamos en contacto con el condado de Los Ángeles. Estamos fijándonos si estamos haciendo exactamente lo que nos corresponde hacer. Están verificando si nuestras matemáticas, nuestras estadísticas están correctas, si tenemos una expensa, que esta expensa es válida para el grupo. ¿Está bien? Entonces, en el mes de junio vamos a tener otra presentación para la junta ejecutiva en el 13 de junio, el 13 de junio, y vamos a presentarlo como una información informacional. Va a ser un borrador y después vamos a tener la aprobación al final de junio. Creo que es el 27 de junio después de eso. Es un jueves, es el último jueves de junio, donde vamos a tener otra reunión de la junta ejecutiva del distrito y empezamos de nuevo con el ciclo, el ciclo de tres años. Otras preguntas. Si hay una oportunidad para las familias que miren el borrador del CAP. Otra pregunta que dice que... Escuché anteriormente que va a haber un nuevo programa de educación especial que va a empezar en el año siguiente. ¿Va a estar disponible en todo el distrito o solo en una u otra escuela? Se pregunta sobre un programa nuevo de educación especial. Me parece que tiene que ver con lo que estamos diciendo con el Comité de Educación Especial, que es focado en estudiantes con discapacidades y de apoyarle a los padres de estudiantes con discapacidades. Que ellos tengan las capacitaciones y el apoyo que necesitan para apoyarle a sus chicos en sus casas. Tiene más que ver con un lugar, un espacio que los padres se junten y pueden apoyarse unos a los otros. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Como un ejemplo de cómo se está funcionando en la escuela Mitchell. En la escuela Mitchell van a tener un grupo local de padres. La escuela Mitchell tiene muchos estudiantes y funciona como un programa. Que estas familias se junten y estamos mirando alrededor de todo el distrito, porque hay chicos con autismo en todos los sitios escolares. La respuesta es sí, a nivel del distrito y de la escuela. Así como tenemos el ILAC y todo eso ocurre a nivel de la escuela y a nivel del distrito. Otra pregunta. Ya que el PBIS funciona bastante bien, a ver si podemos juntarlo con otros programas que necesitamos mejorar. Por ejemplo, podríamos hacer con que el PBIS se junte con lo de artes o con lo de la biblioteca. Podemos ver si al juntar estas cosas, una cosa puede influenciar la otra para que mejore. Al poner estos programas lado a lado, tengo que ver cómo es la intersección, porque tendría que pensar en cómo funciona. Porque cuando escucho lo de juntar, los veo juntándose como dos nubes o dos mezclas de líquido que se juntan con el arte. Queremos brindar un programa de arte. El PBIS es una manera de incorporar con apoyos positivos para el comportamiento. Eso es lo que es el PBIS. Muchas gracias a todos por su tiempo. Yo sé que hay algunas, hay frutas y golosinas, meriendas ahí atrás. Si tienen preguntas, saben cómo ubicarme. Gracias, doctora Kane. Tiene algunas palabras finales. Este es el último DIPAC del año. Vamos a hacer un momento Kumbaya. Quisiera recordarles que es nuestra última reunión de negocios. La semana que viene tenemos, nos vamos a divertir. Es la conmemoración del liderazgo de padres. Los invito a regresar para más alimento y golosinas y la oportunidad de reconocer a nuestros líderes en los distritos y en cada una de las escuelas y de pasar la antorcha desde los antiguos a los nuevos, como Alex y Daniela se han presentado como los líderes y presidentes actuales, pero que pronto van a ser ex líderes. No puedo ni esperar. Tengo un paciente de pasar la antorcha a los próximos. Si quisiera también hacer la conexión entre el el cap y lo que están haciendo en cada una de las escuelas, porque los planes en cada escuela tienen que estar conectados con el el cap. La meta número uno es de aumentar los logros estudiantiles. Ustedes tienen una meta número uno en el plan de su escuela, pero unimos estas metas. Pero dónde está el poder? El poder está en el sitio de su escuela. Es donde están tomando las decisiones, donde tienen interacción con los chicos. Ahí ven los resultados. Por eso tratamos de traer los consejos de la escuela para que podamos aprender acá y llevar eso de vuelta a sus escuelas. Lo mismo con los ILAX. Aprendemos acá y los llevamos de vuelta a nuestras escuelas. Una previsión, un trailer para el año que viene. Estamos mirando una fecha para nuestra segunda reunión de voluntarios en el mes de septiembre. Mejor que el año pasado. Con apuntes sin tiempo de espera. Hemos aprendido. Vamos a que tuvimos el desayuno con la superintendente ya marcado para el 12 de septiembre. Queremos ofrecer este año. Un entrenamiento para el consejo estudiantil todos juntos y la reunión de DILAC. Podríamos juntar eso para reunirnos y aprender unos con los otros. Yo quisiera hacer eso también en septiembre y de juntar nuestro liderazgo para un horario social. Pero también vamos a aprender unos con los otros. Mal estuvo acá anteriormente, que estuvo en Jams en una reunión DILAC. Tenían un padre, un padre muy entusiasmado, muy, muy, muy fuerte. Y dijimos, vamos a construir, vamos a trabajar juntos, conjuntamente, vamos a trabajar conjuntamente. Tenemos un equipo fuerte. Twain vino acá. Twain vino acá y estaban como que incendiados, flamantes. Estaban muy entusiasmados y vamos a trabajar conjuntamente. Nuestros líderes como Daniel y Alex dicen que son expresidentes, pero ustedes lo que pasa con los expresidentes. Ellos siguen y tienen otras funciones. Lideran el PTA o el consejo local o actúan como entrenadores, mentores de los que entran nuevos. Nuestro conjunto sigue creciendo. Vamos a conmemorar la próxima semana y después tenemos el intervalo del verano. y van a volver emocionados para empezar de nuevo. Que disfruten. Gracias por venir y los vemos la semana que viene.